ok estaba haciendo el patrón lineal ahí se ve este bueno y voy a otra vez a permitirme colocar esto más grande para cambiar esto al modo que llaman esto como se ve porque aquí no veo dónde verlo no aquí no aquí no lo veo pero debe estar por ahí pero en lugar de hacer esto voy a darle aquí grande con el permiso de ustedes y le voy a decir que en lugar de que se vea así le voy a decir que se vea como es y ahí tengo los dos las dos que edad tengo las dos oquedades le voy a dar ok y con esto ya lo único que faltaría sería redondear entonces vamos a colocar esto piense que otra vez los botones están hacia abajo por la forma en cómo lo diseñé entonces vamos a terminar esto redondeando las caras de estas caras de esta parte de acá entonces vamos a colocar aquí patrón lineal vamos a colocarle aquí tres botones tres botones con eso tengo una idea más más segura de lo que estoy haciendo entonces le voy a dar acá selecciono esto selecciono esto y selecciono esto pero por si acaso antes de ubicarlo vamos vamos a ver de vámonos a db y vamos a ver por qué estaba algo que se llamaba redondeo este que lo que era botones redondeo aquí está esta parte era de 05 vamos a hacerlo entonces que voy a hacer acá me ubico verifico que esté activo el cuerpo verifico que esté activo el cuerpo ahora selecciono la primera selecciono la segunda con control y clic control y control y clic y le digo aquí entonces que redondeo esa parte pero no así sino a 05 entonces db redondeo entonces tapa redondeo no botones redondeo sí y con eso hemos terminado por fin lo que les estaba presentando vamos a hacer una cosa vamos a ocultar ese croquis y vamos a girar esto un poco acá y esto es lo que lo que voy a imprimir que va a pasar acá cuando imprima bueno esta parte esta va a imprimirse completamente y luego que esté completa después de que esté hecha la impresión con cualquier herramienta voy a eliminarle el plástico que esté por aquí por aquí y por aquí bueno de todas maneras para completar esto lo que voy a hacer es que me voy a ir me voy a a parar a mes design y les voy a decir que hago un mallado para luego exportarlo este entonces seleccionó acá este este objeto bueno aquí pudiera hasta poner la cosa pero vamos a dejarlo así como así no más nombre porque ya está muy largo entonces le digo que crea un un mallado y no es con estos parámetros que tengo aquí le digo que lo haga y ya tengo aquí esta parte le puedo dar el nombre que quiera y luego lo exportaría y luego lo exportaría como un objeto STL está exportar la malla pruebas aquí le doy un nombre botones con soporte punto STL está y con eso guardo bueno ya lo que viene ahora es imprimir esto está aquí vamos a ocultar esta parte de acá esto sería lo que lo que mandaría para la impresora y bueno eso es todo este por fin he terminado esto que resultó mucho más largo de lo que estaba pensando inicialmente pero se debe a que combine aquí varias cosas combine el el objeto el banco de trabajo este de acá image con una con un con un flujo de trabajo y con un un programa un problema perdón en concreto y bueno todo eso mezclado hizo que esto se se extendiera bastante pero bueno cada espero que cada parte de este vídeo les sea de utilidad hay unas cosas que son más simples que otras por ejemplo esta parte de de seleccionar el eje por donde está esto de aquí para acá sé que fue una de las partes más elaboradas de todo esto y bueno vamos a ver hasta aquí bueno con esto por fin cierro esto mis saludos y si vieron todo este tutorial bueno ojalá les haya servido de algo invitándolos otra vez a que se suscriban a mis canales de odyssey de youtube a que compartan este esta información si les si les pareció bien y también que le den like si les gustó y si no les gustó bueno que le den dislike les voy a guardar esto y bueno nos veremos en el siguiente vídeo hasta luego y saludos chao que la pasen bien y sean felices